Bueno señoras y señores, este es el Cellini, con esta intro. A la derecha pone unos movimientos. Ah, ZX, fijaos, de momento el punto, la cámara se mueve como si fuera alguna cámara al hombro, ¿vale? Debe ser que soy un robot que me están reparando y ¿qué? Y directamente sin menú ni nada, ya te empiezan a poner a la derecha los controles, ZX. ¡Hoy va! Hay como chispillas, ah no, es un motorcito. Sí, 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 súper loco, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Esa es una conclusión de fumado. Esa es una conclusión de fumado, totalmente. Tío, la luz de la... ¡Oh, no jodas! ¡Cómo mola! Esas conclusiones son las mejores. Bueno, antes de nada... Vamos a ver cositas. El movimiento de la cámara es una cámara al hombro. Cuando digo ojo a los detalles, me refiero a esto. Me parecen pies descalzos. El... Ah, vale, cuando te giras... Vale. Voy detectando dónde están los sonidos, venga. A ver si podemos ver en la cara. Ah, no, gira por el otro lado, hijo de puta. No me deja ver en la cara. A ver, escape. A ver cómo es este menú. Es bonito. Es bonito. A ver... Tenemos para mando y para... Y para... Rato de teclado. Y que sí, coño. Tenemos dos... Dos maneras de controlar los controles. No me dejan redefinir. Esto es para guardar. Este es el mapa. Recordemos, el juego está en una pre-pre-pre-pre, ¿vale? Y aún así está de momento muy bonito. No me deja configurar nada de los gráficos. Entiendo que... Si tú le das a escape, aparece... Oye, el menú es muy original, ¿eh? Es súper original. Y súper sencillo. Quizás a lo mejor demasiado, pero bueno. No sé cómo acercarlo, pero bueno. Me parece muy bien integrado. Me parece muy bonito. Me parece un poco como de consola de la nueva Play. En plan... ¿Ves? Esos sonidos son muy de... Play y de los menús de la Play o de la Xbox y cosas así. Ya cuando termine con esas... O sea, es curioso. Porque... Fijaos en este detalle. O sea, la mayor parte de la gente que va a jugar a este juego jamás ha tenido uno de esos en la mano, ¿vale? Pero todo el mundo ya entiende que eso es para grabar. Vale, el salto es un... El salto... El muñeco no salta, se propulsa, ¿vale? ¡Pam! Vale. Lo típico de los saltos. Lo típico de los saltos, ¿vale? Que cuando le das muy poquito, salta muy poquito. Y cuando le das mucho, pues se propulsa más. Mal rollo de la, joder. No sabía si le estaba haciendo daño o no. De momento, los que tienen ese mojón morado, deben ser malos o algo. Solo me propulso un poquito, ¿vale? No he visto que tenga menú, ni que tenga habilidades, ni hostias. A ver. Mal rollo me está dando. Está tosiendo. Y explota como en luces. What the fuck? Yo no tengo vida, ¿no? ¿O sí? Bueno, de luego no tengo vida. No ha contado ninguna historia. No. Te la va contando por el camino. Lo hace como un chispazo. Un chispazo que alimenta cosas. Totoni canjea un punto. Luego lo sumo, tío. 19, Totoni 88. Bienvenido a la gatea. Liga, 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 liga. Vale. Es un chispazo. Es un chispazo en toda la envergadura del pibe. No hay que apuntar, ¿vale? Vale. Oh, oh. Oh. Vale. Se ve bien este juego, ¿no? Sí. Y además es que ni siquiera tiene fecha de lanzamiento. Justo se irán para la liga. Eh... ¿Qué iba a decir? No sé cómo... A ver. Vale. ¿En qué minuto era, chavales? En el minuto... 20... Recordadme lo que se me ha ido la flapa. 24. 24. ¡Para tu culo de parato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Realmente no me acordaba, pero me ha venido... Me ha venido... Ha venido bien. No ha venido mal. ¿Sabes lo que tengo que decir? No te puedes agachar. ¡Y vamos a empezar con la liga! A práctica... Quedan 20 segundos. Sí. Vamos a... Esta vez podemos trabajarlo con un poco de tiempo para que no... Que luego siempre me paso. Empezamos con la liga. El minuto es 24. No voy a esperar nada. Podéis darle ya. A ver... Que lo voy configurando todo... Bien. No, 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 no. Esto lo vamos a poner aquí. Pam. Vamos a poner... Esto por aquí. Vamos a poner esto por allá. Pam. A ver, que hay muchas ventanas y poco espacio. Eh... Vale, pues Totoni y Pillon han cogido otros dos puntitos más. ¿Dónde está Pillon? Aquí. ¿Y dónde está Totoni? Ah... Tendría que ponernos en... Resaltado. Aquí. Muy bien. Vale, pues... Los que están ahora mismo en la liga... Vamos a empezar ya. De momento está Osobuki Pillon. Totoni, que se te va. Has entrado a tiempo. Lo justo que... 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 Totoni. ¿Qué pasa, macho? ¿No quieres... Participar en los dos puntos, Totoni? Totoni. Totoni. Se ha tenido que levantar. Pero tiene que volver. Totoni. Por cierto, ¿quiénes estamos? Yo... Yo a veces... No entiendo el programa este. O sea... A mí me pone que hay siete personas conectadas... Pero solo somos cuatro. O sea... No... Y ayer igual. Ayer por la noche. Me ponía dos y éramos como siete. Esto hace lo que le da la real gana. Yo no he tenido que entenderlo. Se ha muerto. ¿Se le ha muerto a Totoni o qué pasa? La previa es que pasa esto. Yo quiero que participe Totoni. ¿Totoni? Yo anoche creo que era el único despierto. Mira, si la gente es porque se queda dormida... Yo siempre lo digo. No tengo ningún problema. Pero que me está rayando mucho. Porque no sé qué le ha pasado a Totoni. No quiero que se muera. ¡Totoni, no te mueras! Se acaba de entrar. ¡Taiwante acaba de entrar! Muy bien. ¡Bienvenido a la gatera! Ya está bien. Venga. Pues ha entrado el último momento. Estaba. Estaba cogiendo la comida. Muy mal. Era momento de actud de esto. Venga, va. Los Ugo Points empiezan en 3, 2, 1 y... ¡Vamos! De encima nada eres un tramposo. Sí. Sí, lo sé. Joder, el Taiwante ha entrado. Ha entrado en plan de... ¡Yo, yo, 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 yo! Por cierto, te tengo que pasar. No sé si de los vídeos... No sé si de los juegos que ya has visto quieres alguno, pillón. Pero tienes que seleccionarlos, ¿vale? Te paso el vídeo... Dímelo cuanto antes. Y el punto se lo va a llevar... Los dos puntos se lo lleva a Sobuk. Que está aquí haciendo pole todos los días el hombre. Ya iba a ser una vez, ¿no? Limpiamos a Viewers. Y vamos a ir a los One Points. Pole justicia, justicia. Venga, quitamos a Sobuk. ¡Fuera! Streamlap. ¡El coño de Viriel! Está ahí en plancha. ¡Mirale! Ha entrado a piñón. 3, 2, 1... ¡Pam! Lo voy a banear. Tú no te quejes porque te he esperado. Venga, va a un puntito. Los One Points. En el tongo... Es que es un tongo. Es que... Aquí se ha... Aquí de frente. ¿Sabes? Aquí, pum. ¿Sabes? Pum. Para todos. Claramente. A ver, el puntito para quién va a ser. Totoni, pillón. Totoni, pillón. Se lo va a llevar... ¡Pillón! ¡Pam! Pues... El puntito es para... Dos puntos para Osobuk. Uno para Piyan. ¡Piyan! ¡Pam! ¡Pam! Y ahora... ¿Qué ha sido? Era una buena chapa, de todas maneras. O sea, no era tan mala. A ver, Viriel se ha gastado un punto. Ha comprado. Piyan ha comprado. Totoni ha comprado. Osobuk ha comprado. Y... Taiwante no quiere gastar mil puntos en un punto. ¿No? Entiendo. Entonces, vamos a empezar a distribuirlos. Uno para aquí. Un punto para Iridriel. Por comprarlo. Vale. Interesante e informativa. ¡Pam! Totoni se va a llevar un puntito. Por haberlo comprado. Osobuk se va a llevar tres puntos más. Por haber ganado. Y un punto. No se ve nada. ¡Joder! Yo dos. ¿What? Aquí está. Disculpad. Eh... Dos puntitos. Tú porque... Ya estamos. Totoni, no me confundas, ¿eh? Te llevas un punto porque lo has comprado. No me rayas la cabeza. Que hasta has partido del objetivo. Cabrón. Y... Yo creo que... Taiwante no... No se ha comprado un puntito, ¿no? Bueno, de momento tenemos a... Kaosman que está con 13. Totoni se le acerca peligrosamente. Piyo no ha dicho su última palabra. Osobu... Está con 9. También quiere formar parte de la liga. Joder, esto mola mucho más. Así mola mucho más que el mes pasado. Esto de comprar puntos es la polla. Para el mes siguiente... Mira, como tengo una semanita. Dentro de dos semanas tengo una semanita libre. Igual preparo ya directamente a ver qué clase de competición hacemos. Yo estoy abierto a posibilidades. Y diría esta... Por aquí, ¿dónde estás? Cinco puntitos. Y se queda la liga más o menos igual, pero con los puntos distribuidos. Y así podréis competir por puntos. A lo mejor Totoni y Kaosman se quieren a jugar dos puntos, por ejemplo. Y cosas así. ¿Qué os parece? Estaría guay, ¿verdad? Tengo que verlo, tengo que verlo. Estoy abierto a posibilidades. A lo mejor cinco preguntas. Y el que mejor la responda o algo así. En plan... Hago cinco preguntas. Y el que antes conteste o algo así. Una especie de micro concurso. Y el que tal se lleva los dos puntos y se los quita al otro. Haz una porra para el mundial. ¡Doppelganger guión bajo QPTV! ¡Hombre, doppelganger! ¡Bienvenido, hombre! Oye, que sepas que este es el programa de la cabeza. Te escucho en radio mientras friego. Me parece muy bien. La voz de... De... La voz de internet. Tenemos aquí a doppelganger. ¿Qué voz tiene este hombre? Yo por las noches tengo... Doppelganger, no te vayas. Por las noches tengo... No quiero hacer publicidad en tu canal, de mi canal. Pero por las noches, de una a dos... Perdón, de dos... De doce a una de la noche. Está el cuentacuentos. Aparece una fogata. Me pongo ahí a hablar. La voz afónica. Entonces es básicamente esto. Esto es... Este es el... La cabeza de decir chorradas. Pero luego por las noches, de doce a una, estoy ahí. Bienvenidos al cuentacuentos. En plan hablando, en plan así, sensual. ¿Sabes? Bueno, va. Vamos a seguir con el juego ya. No sé qué habéis dicho. Mío, yo, todo, no sé qué. Pero si siempre te hago pro humo en mi canal. Ya lo sé. Si lo haces, lo haces siempre. Pero digo más que nada para que sepas que por las noches... Yo hago... Chapa. Chapa nocturna. Yo cojo intro en vuestro canal y yo... Por la mañana se trata de ver a un tío muy torpe con el Excel y por la noche se masturba pensando en orcos. ¡Bam! Descripción buena. Sí, señor. Efectivamente. Bueno, más o menos. Bueno, vamos a seguir. Claro que me haces... Tú me haces un montón. Yo... Que me pase un día por tu canal y me hablamos ahí en modo sensual. Tú ya que vienes con modo sensual de base. Tú naciste sensual. Claro, yo tengo que hacer un esfuerzo para ser sensual. Tú ya... Tú naciste y dijiste... Hola, buenas tardes. Y dijo el médico. ¡Me he enamorado! ¿Sabes? ¡Me he enamorado! Y luego te cortaron el cordón umbilical, hicieron el nudo y tal. Todas esas cosas. Ve. Durante el día he suelto toda mi tontada. Que como es tanta... Con los muertos. Bueno, vamos a seguir con el jueguecito, ¿vale? A ver qué... A ver qué puede... Qué puede mostrarnos este juegue. Este juegue... Vale. Vamos a ver... Ahí va. Tengo una cierta... ¿Esto qué es? ¿Puedo? Yo... Yo era el hombre sensual. Oye, aquí hay una cámara. Que no me grabes. ¿Qué tal creo que eres? Que... A ver, de momento el juego tiene como cuatro vidas. Tiene como cuatro vidas. ¿Vale? ¿Esto está alto? No, está bien de volumen. Tiene un sonido que es un poco como duros, ¿no? Voy a subir un poquito de volumen para tostaros. Entra en Twitch para ver Doctel Ganger QPTV conmigo ¿Qué hace Doctel Ganger? Pero mira, trae series muy guapas, entre ellas Metalocalypse. Me gusta que haya promoción de esa serie. Porque es Metalocalypse. Yo la adoro. Luego también trae otras series que yo no conocía, pero me ha hecho mucha gracia. Como la del barrio ese, chungo. Peña americana ahí. Me acuerdo, el último capítulo... El último capítulo que estuve viendo ahí en el canal fue de... Y otros de miedo. Súper cutre. Me vale un montón. Luego trae a personajes... Personajes de internet. Grandes desconocidos. Pero una tontera. Una tontera. Trae unos personajes. Hoy estábamos... ¿Era hoy? Yo en memoria tengo. Eso fue ayer, ¿no? El pibe de ayer... Que... Que miraba... Un tío que se dedica a todo... Es que... Es que traes unas cosas. Un tío, ¿vale? A pillón te va a gustar el canal, ¿eh? Luego se pone a dibujar y te quedas monger. No lo explotas bien lo de la ASMR, te lo digo. Yo lo digo, madre mía. O sea... Si tú de alguna manera subieras solo vídeos... En la parte en la que estás contando tus mierdas... Da igual. Con una música un poco más... No pongas música cañera. Y te pones a dibujar... Las quedas... Haces ASMR. Te lo digo, tío. El Productos es un grande. El Productos... El Productos es una risa. Es un pibe... Que lleva haciendo vídeos desde hace mazo... Nada más que enseñando... Nada más que enseñando su cómoda. Es un personaje... En plan... ¿Qué? O sea... Hay personajes... Trae personajes... De estos que tienen... 50 visitas por vídeo... Pero que lleva mazo de tiempo... Haciendo vídeos... Es que el de la compra... Es un pibe... Que yo flipo. O sea... No... No lo entiendo. Un pibe que empieza... Un pibe que empieza... Hola chicos y chicas... Voy a... Se pone además a la cámara... Siempre... Siempre enciende la cámara... Y le da la vuelta... Es la polla... Digo... ¿Y esto? Yo estaba con la boca abierta... Digo... ¿Y este señor? Pero... ¿Se ha planteado que a lo mejor... No le importa a nadie lo que está haciendo? Me da igual... Empieza el tío... Hola chicos y chicas... Voy a enseñaros lo que he comprado... Y se va al... Al prica... Y cosas así... Y trae... Productos súper... Normales... En plan... Estos son unas toallitas... Es difícil de explicar... Es para verlo... Es solo para verlo... Pero es que además... Tiene un poco de interés... Algo por los tarados como nosotros... Que tiene... Pues eso... 50 visitas por vídeo... Y lleva haciendo vídeos... El tío... Religiosamente... No lo entiendo... A mí me parece un grande de la historia... Pero como es... Yo he visto... Creo que en el fino han sacado otro... Han sacado otro pibe... Que... Creo que sí... ¿Dónde he visto yo? ¿Lo has traído tú? No... No, eso lo he visto yo en YouTube... Tienes que mirarte el fino filipino... Porque tienes otro ahí... Es un pibe que va como hablando de... Va como con barba... Y el vídeo que saca... Es... De que tiene... De que tiene la casa llena de mierda... Porque creo que se la está ocupando... A la casera... O sea... Le ocupa a la casera... El piso... Y el pibe se le ha llenado de mierda... Para decir... Así... Pues como ha sido una cabrona... Te la voy a llenar de mierda... Y tiene la... Está viviendo en la inmundicia... Solo con el objetivo de... Será el presi... El presi está tan jodido... Pues si es el hombre... Era de pasta... Lo vimos ayer... Ah, el presi... Ah, vale... Joder, macho... Las cosas como son... No lo sé... Es un pibe que iba diciendo... La hija de puta de la casera... O sea, que con barba y tal... Personajes, tío... Personajes... Personajes random... No sé si dices el mismo... Pero vive en la inmundicia... Y... Y es por... Y dice que es porque la casera... Es una hija de puta... Ay, va... Que hostio me ha dado... Me ha vestido torero... Me voy, me voy, me voy... Dios, chaval... Es un pibe que así como... Como rollo facha... Aunque no tengo muy claro... Qué cojones es... Es eso, ¿no? Es un pibe que es como... Hace unos vídeos súper random... Y también otro igual... Personajes, tío... Lo que... Vale, vale... Me pasa igual contigo... Estoy ahí tranquilamente... Ah, ah, ah... Que me duele... Me duele... Eh... Eh... Yo me pasa igual... Digo, oye, por la tarde... Te voy a poner a grabar un vídeo y tal... Y me pongo ahí... Me quedo a Monger tú dibujando el zombie ese... Y yo... Mierda... ¿Sabes qué? Que con el tiempo cuando tenga... Pasta... Te pediré un careto... Me hace mucha gracia... Pero no tengo ni idea ni de cómo va a ser... Como para pedirte nada... Te lo... Te lo encargo ahí... Para que lo hagas... Eso me ocurrió el otro día... Dije, hostia... Pues un careto de los tuyos me molan, tío... ¿Esto qué es? Bueno, vamos a ver... De momento, en cuanto al juego, la historia... Es una... Es... La demo de un juego que no se sabe cuándo va a salir... O sea, esto es... Mira, otra cosa... Totoni... La liga la voy a modificar en esa semana... Tengo que apuntarme a todo lo que tengo que hacer... Para que tengas... Para que tengas los vídeos... Que son demo... Y los que son juego completo... Que es lo que tú dijiste en su momento... Me parece una buena idea... Este, por ejemplo, iría a demos... Y no puede tener la misma clasificación... Que el resto... Lógicamente... No termino de entender... Yo creo que no han... O sea, no tiene historia del juego... A ver si es verdad, hostia ya... Hostia ya, coño... Joder, te da culo... Eh... Digamos que... Te baneo a tu dios... A mi dios... Yo no uso de esas cosas... Vas a banear a mi dios... Yo no uso de esas cosas... Eso... Eso es de vender, tío... A tu dios... A tu dios... Estoy como ganando monedas... Pero es... Esas lucecitas... Joder... Eh... Yo no tengo... O sea... ¿Sabe lo que tendría que hacer? Tendría que empezar a coger... Todos los audios de... De Futurama... Y empezar a... A todo dios... Hay una página... Que... Que es como... Una especie de... ¿Cómo lo puedo explicar? Además... Se activan súper fácilmente... Es una página que se llama... MyInstance.com Es una página... ¿Vale? Si le dais ahora mismo... MiInstance... Con Y... Es una página cojonuda... En la cual tú buscas una cosa... Por ejemplo... Futurama... Y te vienen botones... Literalmente... Bueno... Os lo voy a enseñar... Bueno... Ahora lo enseño... Aparecen botones... Y si tú clicas uno... Te sale una... Una micro... Un microsonido... Como si tuvieras un tablero... Entonces yo tengo mi... Mi configuración para mis coñas... Como por ejemplo... El aplauso... Además es súper sencillo... Y digo... Y digo... ¿Y si... Me hago yo una... Un... Un tablón... Con frases de Futurama? Me parto el culo... Tengo que buscarme frases de Futurama... Entonces yo... Molaría tener un tablero... Porque cuando ya eres profesional en esto... Ya llevas un tiempo y tal... Tienes un tablero para hacer... ¡Pah! Y entonces la frase de turno... Lo que sea... Pero... 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 Si la queréis virtual... En MyInstance... Eso es un... Es un programón... Ya te lo digo... Y yo creo que se puede... La clave de esto es... También es el... Es para tenerlo en móvil... ¿Sabes? Yo creo que tienes el MyInstance encendido... Y si tienes tu lista de las frases que te gusta decir o tal... Que son todo... Es lo que usas tú, ¿verdad? Pues me voy a crear yo una serie de mierdas de esas... Mierda... Para las frases de Don Santiago... Es que eso... Es que es la hostia... Eso si directamente estuviera en una botonera... Imagínate, ¿sabes? De momento el juego me parece que tiene muy buena pinta... Ahora... Es una demo... Entonces tampoco... O sea... Fijaros los detalles... Va corriendo como si fueran... Pies descalzos, ¿vale? Ha cambiado ligeramente el tono... Porque es una plataforma diferente... Es metal... Todos esos detalles... Hacen del juego un buen juego... Igual que todos los juegos... Hay cajones donde tengan tus monedas y sus cosas... Pues aquí tienes también... Mierdas con las que tú, por ejemplo... Puedes romperlas y te dan luz... No sé si es que vas buscando electricidad... No te han contado ninguna historia... No hay historia de momento... El juego está sin hacer, ¿vale? Pero lo que estoy viendo... Me está gustando mucho... Quizás le falta movilidad... Como podría tener el Ori... El Ori es que es un... Allá al fondo se ha visto a un yo... No tengo claro por qué... Es una carrera o algo así... Voy a matar a este gilipollas... O no puedo matarle y me jodo... Le infla palos y me ha mirado en plan de... ¿Qué haces? Mira, 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 fíjate... ¿Qué haces? Está mirando ahí en plan de... ¿Te quieres estar quieto? Y sigue a lo suyo cuando paso de él... ¡Me parto el culo! ¡Ay, wow! ¡Qué loco, eh! Dispara bastante rápido... Aunque solo tiene una habilidad... Está muy verde el juego, ¿vale? Es normal porque no lo han dado... En una beta... Pero ojito a la beta, ¿eh? ¡Ojito! ¿Eh? ¡Papá! Somos como robots... Está súper alto esto... ¡Ay, wow! A lo mejor somos soldados, tío... Y tenemos que ir a la guerra o algo... ¡Ay, wow! Sí, sí... Eso parece... ¡Ay, va! ¡Qué odio, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Somos soldados! En los juegos hay un... ¡Moooo! Le voy a poner de nombre... ¡Moooo! ¡Ja, ja, ja! Ya está... La mini va a ser... ¡Moooo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? ¡Moooo! ¡Moooo! ¡Mazo de Mo! Hay que ponerle... Para la... Para la etiqueta va a serle... ¡Moooo! ¡Ja, ja! ¡Moooo! Así... Ese va a ser el nombre... ¿Por qué? Porque es que... ¡Moooo! ¿Me voy deshaciendo? ¿O es que estoy lleno de mierda? Parece que estoy lleno de mierda... ¡Moooo! Por cierto, dos pel... Eh... Dos cositas, por si te apetece. Todos los meses regalamos juegos en el canal. Si te suscribes hay un 20%... De un 10 a un 20% de posibilidad de llevarte un juego para PC de unos... De 20 a 40 pavos más o menos los juegos, ¿vale? Soy un tío que regala cosas porque agradezco la participación. Como la que tengo en el pantalla... ¡Que no! Sí, lo que hago es eso, ¿vale? Entonces, si quieres... Cada 5 suscriptores que haya en el canal... Regalo un juego. Que hay 15, 3 juegos. Que hay 20, 4 juegos. Y así. A final de mes, todos los meses. O si te quieres soltar el Prime o alguna cosita, ¿vale? A ver... Luego hay una liga... Que si vienes todos los días, ganas puntos y también te puedes llevar un juego. Pero eso es para estar todos los días aquí. Pues, pues... ¡Moooo! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Que te den por culo! ¡Moooo! ¡Vámonos de aquí! ¿Sabes? ¡Que hijo de puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Puto cañón, Bill! No sé por qué está ahí, pero oye... ¡Dios! ¡Que odio! A lo mejor es para que los como yo no escapen. ¡Moooo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Moooo! Bueno, va. Tensión, Mo. Oye, no me quiero caer. ¿No me tires? ¿Otro? ¿Tú qué eres? ¡Oi va! ¡Papá! ¡Oi va! ¡Qué daño! Tengo obsesión de matarlo. Ahí estamos. No tengo ningún HUD. ¿Vale? Es un juego sin HUD. Es un juego con poco menú y poco de todo. Pero... Va a tener muy mala nota, pero es que está sin hacer. Es que tengo que hacerle los cambios para demos y demás. ¡Moooo! 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 ¡Qué hostia me ha dado! ¡Me ha vestido tolero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que eso duele! ¡No! No me hagas empezar al principio que te mato. Se acabó. No voy a empezar al principio. Estamos flipando. Aunque tampoco... ¡Ah, no! Esto es... Esto es un respawn. ¡Anda! ¡Qué guay! Era un respawn. Yo pegándole hostias al respawn. Vale, pues nada. Era un respawn. ¡Moooo! 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 A ver. De momento no nos han explicado nada de la historia. Es un juego de... ¡Moooo! De que te expliquen la historia. ¡Caca! ¡Caca! ¡Todo es caca! ¡Joder! ¡Moooo! ¡Ya! ¡Lo esquivo con talento y sin talento! ¡Moooo! ¡No! ¡No! Vamos a ir para abajo. Quiero por aquí. ¿Me das un poquito de moho? ¿Quieres un poquito de moho? Toques. ¡Werdemo Burns! Muéstrame el camino. Anda. ¿Se le pegan muchas hostias muy fuerte? ¡Ay, buh! Le ha apagado algo Creo ¡Qué tensión! ¡Qué intensidad! ¡Qué astigmatismo! ¡Qué filosofía! ¡Ay, buh! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Oye! ¡Mal, eh! Estas cosas están feas ¡Jejeje! ¡Que te calles! Mucho llorar, pero te mato ¿Eso qué es? Falta Falta O sea, me gustan muchas cosas ¿Para qué vamos a bañarlo? Pero me falta el juego O sea, me faltan los motivos del juego ¡Ah, mira! Esto es para subir y haces ¡Bah! Vale Ya estoy aquí ¿Cuántos puntos he ganado? ¡Un gritón de puntos! ¿Ves? ¿Ves? Para eso necesito la botonera Para decir ¡Un gritón! ¡Tú! Esto es un... ¡Qué bueno! O sea, esto es un respawn Yo le estaba pegando hostias Es un respawn Vale, vale ¡Un gritón de dólares! ¡Oh, oh, oh! Señor, esa cantidad no existe ¡Oh, oh, oh! ¡Va para arriba! ¡Activando! ¡Rebat! ¡Bam! Oye, he dicho bam Ven que te voy a dar amor Ven Es bonito Yo estaba pensando ¡Buah! Tenemos aquí un Ori No tenemos una mierda ¡Bam! Todo el odio ahí Eh, de momento De momento fíjate No me parece que está mal Pero es una demo de una demo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un juego que ni siquiera Ha salido todavía Ni siquiera ha salido todavía En... En el juego O sea, en el juego En el ordenador Está... Eh... Es una demo Que ni siquiera sabe Cuando me va a sacar el juego Lo cual tiene sentido Porque literalmente No sé a qué estoy jugando O sea, es en plan No sé a dónde tengo que ir Ni por qué Ni nada Es... Es cero motivo Pero como ves Yo te vi jugando ayer al Ori Y dije A ver si va a ser un Ori Ahí manqueando Y debo... Te veía subiendo la catarata Y digo Me voy a suscribir ahora Es el momento de suscribirse Sin ningún tipo de duda Además O sea... O sea, yo me iba a suscribir Pero quería suscribir En el momento justo Efectivamente Encontré el momento clave Papá ¡Wiii! Vamos a pasar de los malos Porque es que no me están dando Ni dinero ni nada No sé ni para qué coño existen ¡Dé! Por si que mal Claro, eso es lo bonito Ya, te voy a ir Esto, ¿qué cojones es? ¡Ah, ah, 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 ah! Oye, ¿eso qué significa? ¿Ya nos hemos pasado el juego o qué? O sea, nos han puesto una mierda Que hace daño Lo moral hace daño Eh... Por si no os habíais dado cuenta Y ya está Se acabó el juego ¿Era todo esto el juego? O como... ¿Cómo? Ganas cosas Pero no hay como No hay ningún HUD No hay ninguna Manera de ver Para qué me sirve Ni acumulación ni nada Pues no... Pues no hay más Yo creo que vamos a empezar Con la puntuación Ahí está el cañón Random, ¿vale? No, pues yo creo que no vamos A ninguna parte ya Yo creo que ya El juego Ha hablado de sí El Selini ¡Selini! Bonito ¡Muuh! Hostia, costumado Vestido de torero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Selini, fuera! Somos como robots niños En un mundo que no nos aprecia Por nuestra forma de ser O algo ¿Ves? Esto está como roto Ahí No sé muy bien O sea, falta la explicación de todo ¿Vale? ¿Sabes lo que te voy a decir? Falta también poder agacharme El hecho de que... Sí, en esencia Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Atención Como la que tengo en el pantalón Fuera... Bueno, a ver si vamos yendo para abajo Y hay alguna cosa aquí Que nos interese ¿O no? Ábrete p... Ábrete pésamo No, no quiere abrirse ¡Moooo! Hemos llegado a la zona del mo ¡Moooo! Es un tío con un piano ¡Hostia! ¿Había una coña? Claro, claro Efectivamente Efectivamente Dame un segundo Dame un segundo Ya nos salimos A ver Eh... Tiene... No tiene para nada No tiene para nada No tiene para nada De grabación de nada ¡Qué bonito, tío! O sea, el menú me parece la hostia Para lo poquito que es Me parece genial ¡Qué guapo! Se ha hecho con cariño De verdad Este juego, ¿eh? ¡Qué guapo! Sí señor Salini Eh... No te lo pierdas O sea, es que... O sea, Kickstarter O sea, esto es la base De la base De una base Claro No te puedo poner nota Como un juego entero Pero... Mira A ver Un segundito Lo del... Mo me está recordando A una... A un... A unos humoristas De Barcelona Creo que son Que es el... Hostia El tío que le ponía Latigazos a la... A la música de... De la 2 ¿Dónde está? Ya verás Vídeo Latigazos Noticias De la 2 Este, este ¿Os acordáis del informe semanal? O sea, estos tíos Los venga monjas Son unos enfermos mentales ¿Vale? Yo... 100% recomendados Eh... Por encima de muchas cosas En la vida ¿Eh? Si esto me deja enseñarlo Venga monjas Tíos tan locos Es que tienen uno muy bueno Que precisamente habla De... De... Del tío que hace Los sonidos Mu... A ver si aparece Creo que es este O sea, es que tú fíjate Bueno, esto... Esto tengo un colega Con el que nos hemos reído En esta mierda Veces infernales O sea, estos son unos enfermos mentales De verdad O sea, de verdad O sea 100% recomendados O sea, tienen uno Una... Unos capítulos Que se llaman Da Suiza Que básicamente Los sim son En modo extremadamente mal O sea Son buenísimos A ver si está bien Y les dije Son 15.000 euros Ok Era su asistan Era el metrón O sea Más el... Héroe anónimo En una ocasión Le pregunté Briel Eso viene de Gabriel ¿No? Pues el tío Me miró con una cara Gélida Sacó el glaciar Sacó una libretita Que tenía En la chaqueta Y apuntó mi nombre Qué subnormal es Una vez más Espanta a los pájaros Es Como el Creador De la bocina De las canciones Típicas Esa ¿Ves? Ese Porque aparece Eso no y aparece Muchas canciones En fin Tremendo Es el momento Es el momento Es que no es el único Que dice Hay uno que hace El mum Y básicamente Se ha apretado Un botón Mum Es para este Como que hay un tío Detrás de eso Haciendo mum Ay Me trae un ataque Bueno Vamos a empezar Con el vídeo De hoy O sea Con las puntuaciones Y nos vamos A la mierda Ya de una vez A ver Chavales Tenemos el salini Y a ver Ay Es que me entra Un ataque Me parecen fantásticos Pero fantásticos Es que dame corto Bueno Venga Ponemos algo de musiquita Mientras hacemos El resto de los puntos Y ya vamos preparando Aquí le vamos a hacer La raid A ver si estás Si estás por ahí Te la hago a ti ¿Eh? ¿Te da igual? Muy bien Comodidad de controles Pues son muy fáciles La verdad que son muy Ah no Para vídeo no puedes configurar nada Para sonido no puedes configurar nada Para controles no puedes configurar nada Cero Como mucho le voy a poner un uno En controles Porque al menos te da dos opciones No he visto bugs A pesar de que es un juego que no está hecho En cuanto a comodidad de controles Son básicamente Seis botones No tiene ninguna dificultad Tiene para razon y teclado Y para mando Luego Con complejidad del estilo visual Es una animación Que está bien O sea Podría ser más profunda Pero yo creo que un seis y medio Está bien En cuanto a movimientos y efectos Me parece que están bien también Vamos a ponerle No son brutales Pero me parece que están bien Vamos a poner un siete Bien alto En cuanto a menús y cinemáticas Me han encantado O sea No ha habido cinemáticas Es cierto Pero los menús Me han gustado muchísimo Los sonidos No simplemente por gustos Sino porque aparte son originales Yo no he visto Menús tan simplistas Y a la vez tan bonitos Me parecen fantásticos Me parece que puede llegar muy lejos Este juego Si sigue teniendo tan buen gusto ¿Vale? Yo lo voy a dejar En un cinco Porque es un cinco sobre siete Es menús y cinemáticas ¿Vale? Pero le faltan tantas opciones Que ¿Sabes? No, le voy a poner un cinco Hostia, le voy a poner un seis De hecho Le voy a poner un seis En cuanto a complejidad del estilo En cuanto a sonidos Son realistas ¿Vale? Bueno, no son realistas En el fondo No ha habido sonidos Sí, hacen mezcla Bueno, no, no hacen mezcla Son realistas Son realistas No están hechos rollo MIDI Están hechos rollo realista Aunque sean sonidos fantásticos Y de electricidad Y cosas así Y en cuanto a cantidad Tiene muchísimos Para lo poco que hay de juego Y para lo pocos movimientos que hay tal Hay bastantes Entonces yo creo que le voy a poner un siete En cuanto a corte del arte visual Y detallismo Me ha gustado Tiene muchos detallitos Muchos detallitos Y en cuanto a la banda sonora Creo que has abusado demasiado del moho Te has pasado Pero en general Acercarte a las luces Las pasabas Yo creo que lo voy a poner un siete Eres un grande Tú sí que eres un grande Joder Precioso, bonito Ole tu polla A ver cómo le toco los huevos A ver Banda sonora y ambiente Sí, yo creo que voy a poner un Hay un buen ambiente Es bastante volvente No, voy a poner un ocho Fíjate lo que te digo Es que abusar del moho Taiwanya 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 está Venga Que se lo cree Mejor pa' kirrin No Ni de coña Ni de coña Porque nos han Conmigo Nos han echado a todos ¿Me entiendes? Muy mal Jamás Le perdonaré Que nos echen a todos Resistencia interesante Bueno Tiene su aquel Es decir Para lo poco que hay Está bien En cuanto a Variedad de jugadores Esto es para todo el mundo Para que el moho Acojona algo A los críos más pequeños No creo que le guste Calidad absorbe tiempo Tiene exploración Seis El combate no es para tirar cohetes ¿Vale? En el fondo no tienes grande variedad Solo puedes lanzar un chispazo Es bonito y eso Pero Bueno En general yo creo que le voy a poner Un Exploración tiene dos Tiene pantallas un cuatro Voy a dejarlo en un cuatro Y ya está Porque además Me ha gustado ver cosas nuevas El cañón y tal Como hostia Y esto Un cuatro está bien Rejugabilidad No me lo imagino Rejugando Rejugando a este juego Ni de coña Te lo pasas y ya está Porque no tiene ninguna mecánica Que digas Buah Si me lo rejuego Tiene esto nuevo No la tiene Evolución personal De momento ninguna En cuanto a diseño de juego Es un plataformas Que intenta Con Un Gasto Vamos a ver ¿Cómo lo puedo decir? Es decir Hay veces que los juegos Se apañan muy bien Con lo poco que tienen Entonces Este juego tiene pocas cosas Pero se apaña muy bien Por la atmósfera El ambiente Gracias al sonido Ha hecho mucho trabajo Aquí Gracias a la atmósfera Y a cuidar los detalles En general se ve bonito Ahora Si te pones al detalle Son todo cuadrado Son todo Son todo polígono Muy sencillo Esto es muy sencillo Pero el ambiente Todo el conjunto Queda muy Como la nota Que me he puesto arriba Que a veces está bien Otra vez está bien alto Tal Por lo tanto En cuanto a eso Me gusta Y como de momento Falta todavía juego Te voy a dar un 4 Porque tienes que Trabajarte el juego ¿Vale? Esto está Falta mucho curro Esto no tiene ningún tipo De misterio Es parte de la idea Tutoriales No tiene Esto es Lánzate Ah bueno si tiene Tiene una cosa al principio Que te dice Para arriba y para abajo Y aquí a la derecha Y estos dos botones Eso es todo lo que tiene Es un juego friendly Hombre como que Bueno vamos a ponerle Un 9 109 Vamos a ponerle un 9 Porque es Muy sencillo de entender Aunque no llega a todos los públicos Vamos a poner un 8 y medio Eh Con muy pocos botones Sabes lo que tienes que hacer Y te lo vas encontrando ¿Vale? Y tienen castigo Tienen castigo De cuando mueres Te retrasa Hasta el siguiente Hasta el robot de turno ¿Vale? Es original La verdad es que está apareciendo Ya desde hace tiempo Muchos plataformas Así como Mox ¿Vale? Plataformas Mo En plan Mo Todo así como muy tal Muy oscuro Muy no se que Muy chungo Tal no se que Entonces no es tan Novedoso Yo le voy a poner por ahora Un 5 Y ya está En mi nota personal Voy a poner un 6 Nos lo ha dado Antes de tiempo Pero es una demo Así que se queda en un 6 ¿Vale? De hecho le voy a dar Más nota personal Porque nos lo ha dado Con muchísimo tiempo Antes ¿Vale? Así que un 7 Vuesa nota Tenemos un 6 Tenemos un 1 Vamos chavales Ponerle nota A este juego Vamos chavales Bueno pues de momento Tenemos un 1 Por parte de Totoni Tenemos Un 6 Por parte de Osobook Se queda en un 7 No se si Pillon Quiere dar nota Vale Tenemos 8 puntos 8 puntos Queda Pillon ¿Quiere poner nota? 3 2 1 2 3 4 5 6 Bienvenido a la gatera ¿Quién ha sido el que está bienvenido? Bienvenido Bienvenido Ya está sin más Pues le ponemos un 4 Que es la nota media vuestra Por ahora Si Pillon quiere poner nota Pues se lo cambio El juego no es tan cristiano Que un juego Coloborar gatetes Que un juego tan verde Haya probado Puede ser un bicho O puede quedarse Cojo Pero de momento Que haya probado un juego Tan verde Chanchiller Endy Se queda con un 548 Esta cacho de demo Porque es una cacho de demo En toda regla Y vamos a irnos ya ¿Vale? Vamos a hacer una raid Al señor Y aliado Y amigo Y creo que está Taiwante ¿Está Taiwante? ¿Taiwante? ¿Estás? ¿Turup? 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 Esto me pasa últimamente ¿Por qué coño me da tantos problemas En el streaming? Oye Ayer dio algún problema Porque últimamente No sé por qué La reproducción De mi propio streaming Me da problemas ¿A vosotros os ve bien? Bueno va Le voy a hacer una raid A Taiwante Que aunque todavía no está Hace tiempo no se la hago Venga Creo que todo bien Vale chachi Pues nada chavales Hacemos una raid A Taiwante Y Nada Ya nos vemos El domingo El domingo Por la noche Con el cuentacuentos Empezaremos con Bretonia Con los gama Venga que me tengo Que ir al curro Vale Y que tengáis un buen fin de semana Buenos turnos Que os sea lo más leve posible Os quiero un montón Y nos vemos el domingo Chavales Un fuerte abrazo Chao chao Un fuerte abrazo Y que os veis Y que te da Que se veis Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Y que te da